La pandemia de COVID-19 impactó el tráfico aéreo mundial de pasajeros, que se desplomó un 14% en febrero en comparación anual. La cifra fue reportada el jueves por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que agregó que se trata de la baja más fuerte desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El derrumbamiento de los vuelos de cabotaje en China y la caída brutal de la demanda internacional con destino y procedente de la región hacia Pacífico son dos de los escenarios reflejados en el informe al lado de las restricciones impuestas por los gobiernos. Entre la crisis de aviación comercial, la aerolínea chileno-brasileña LATAM, la mayor de América Latina, anunció una nueva reducción de sus operaciones en un 95% durante abril y añadió que la decisión será evaluada permanentemente. Por ahora operará frecuencias limitadas en rutas internacionales, mientras que las operaciones de carga no se verán restringidas. Al otro lado del Atlántico, British Airways, hermana de Iberia como parte del International Airlines Group, pondrá 60% del personal en desempleo parcial. Según el anuncio del sindicato Unite, la medida afectará 28.000 de los 45.000 empleados. Y se implementa tras lograr un acuerdo con la dirección para recurrir al programa de gobierno británico de apoyo a las empresas, que correrá con 80% de los salarios para evitar despidos durante la crisis. La actividad de las compañías aéreas está prácticamente paralizada debido al confinamiento contra el coronavirus y al cierre de las fronteras en muchos países. Gracias. 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 Gracias.